Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana 7 de agosto Tenemos rueda de la fortuna, aquí tienen que gastar diamantes y realizar recarga de diamantes para obtener cupones Y con los cupones pueden obtener alguna de estas recompensas de la ruleta Luego tenemos gasto total, gastando diamantes pueden obtener esta recompensa También tenemos Elysian Check-in, iniciando sesión pueden reclamar esta recompensa Y recargando diamantes pueden reclamar esta recompensa Luego tenemos primera recarga, recargando diamantes pueden obtener esta recompensa También tenemos el Pairilan, aquí pueden obtener alguna de estas recompensas utilizando llave básica o llave avanzada Y también tenemos la tienda que pueden comprar alguno de estos materiales con oro y plata Y en oferta popular también pueden comprar alguno de estos materiales con oro y plata Y luego tenemos recursos que lo pueden comprar con oro y con plata Luego tenemos las actividades, realizando estas actividades pueden obtener alguna de estas recompensas También tenemos el consumible, gastando diamantes pueden obtener alguna de estas recompensas Y el de recarga, recargando diamantes pueden obtener alguna de estas recompensas Luego tenemos combinar compra, aquí pueden comprar alguno de estos materiales con diamantes Y si compran cierta cantidad de materiales pueden obtener un descuento de hasta el 60% Luego tenemos las actividades del chain, realizando estas actividades pueden obtener ficha de santuario El consumible gastando diamantes pueden obtener ficha de santuario El de recarga, recargando diamantes pueden obtener ficha de santuario Y precios también recargando diamantes pueden obtener alguno de estos materiales Y luego tenemos la tienda, aquí pueden comprar alguno de estos materiales con ficha de santuario Ahí tienen esos materiales que lo pueden comprar Utilizando ficha de santuario, ahí tenemos esos materiales Y luego tenemos el magnate de recursos de servidor cruzado Aquí tienen que obtener los materiales que están en clasificación para poder realizar puntos Tienen que obtener rubíes, piedra almas, frutos de sabiduría, esencias elicias, hoja de espíritu Piedra de emplumado, piedra de invocación de espíritu, cristal de pluma fuego, cristal de despertar, cristal de hoja y piedra de forjado elicio Obteniendo esos materiales podrán realizar puntos y obtener las recompensas de objetivo Dependiendo de los puntos que puedan realizar durante todo el evento Ahí tenemos esas recompensas dependiendo de la cantidad de puntos que realicen Y recuerden que la medalla de la riqueza lo pueden obtener realizando más de 150.000 puntos Y estando dentro de los 80 primeros puestos de la clasificación Así que nada gente, eso es todo lo que viene para mañana 7 de agosto Cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario Y nos vemos, chau chau